En total son 12 lotes de galletas que sacaron de los mercados, galletas Ritz son retiradas del mercado. Este fin de semana retiraron del mercado una famosa marca de galletas por riesgo de contraer salmonella. Se trata de la marca Ritz de la empresa Mondelez que en Estados Unidos tiene más de 20 versiones y que tuvieron que sacar de los supermercados para evitar contagiar a la gente con esta enfermedad. En total son 12 lotes de galletas que sacaron de los mercados. La misma empresa advirtió que, pese a que, no se han registrado, quejas de enfermedad en relación a estos productos, se está advirtiendo a los consumidores habituales y haciendo el retiro por precaución, basado en el aviso dado por el proveedor. Y en Perú, según informa el diario Gestión, Indecopy ha solicitado a Mondelez Perú información respecto del eventual ingreso al Perú de productos correspondientes a los lotes contaminados en Estados Unidos. De acuerdo a la respuesta, Indecopy podría activar una «alerta de consumo» en el Perú a fin de resguardar la salud de los consumidores. Notas relacionadas proponen declarar en emergencia el CNM por nueve meses. Mayoría de peruanos cree que Keiko es la «señora K» de Audios de corrupción, nuevo audio, César Inostroza y juez supremo Ángel Romero conversan cambios en sala penal nacional El Congreso aprueba la remoción de todos los integrantes del CNM Cualquier cosa, luces amiga Nuevo audio involucra a Luz Salgado y a otro Fujimorista Publimetro.p poder trasladar la utilización de la educación brutal local y 팔**** alarms en acetaminatosa